Hola estudiantes de Leandro ISD. ¿Sabías que cada persona es especial y única? No hay dos personas que sean iguales. Todos tenemos fortalezas y intereses diferentes y experiencias que nos hacen ser quienes somos. Conocerte a ti mismo es importante. Identificar tus fortalezas y intereses no siempre es fácil, pero conocerlas tienes muchos beneficios como sentirte con más confianza y vivir una vida más feliz. Entonces, ¿qué son las fortalezas y los intereses? Una fortaleza es una actividad que te hace más fuerte, te emociona y te hace sentir lleno de energía. Y un interés es algo por lo que sientes curiosidad y quisieras aprender o conocer más. Para encontrar tus fortalezas y intereses, puedes preguntarte a ti mismo, ¿qué te encanta hacer? ¿Por qué cosas sientes curiosidad? Pregúntate a ti mismo, ¿qué dirían mis amigos y mi familia acerca de mí? Dirías que eres amigable, gracioso, cambiable y amable. La escuela puede ser un gran lugar para explorar algo en lo que estés interesado. La mayoría de las escuelas tienen oportunidades para que tú puedas participar en una variedad de clubs o otras actividades. Yo sé que tus maestros o consejeros te pueden guiar en formas específicas para explorar tus intereses en la escuela. Solo existe una persona como tú y tienes muchas ideas en tu mente. Saca estas ideas y flote y comparte todo lo bueno que tienes con el mundo. Recuerda ser siempre tú mismo.